federal de Morena por la Ciudad de México, César Cravioto, a quien le agradezco mucho su paciencia. César, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, Vicente, ¿cómo estás tú? Bien, bien, te agarré por ahí en tu oficina, ¿dónde andas? Sí, 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 estuve atendiendo a grupos de vecinos de la Gustavo Amadero, pero pues siempre esas reuniones se cuelgan porque la gente tiene muchas peticiones, pero ya estamos aquí en mi oficina. Claro que sí, te saludo con afecto como siempre y te pregunto cómo están las cosas, porque ya ves que andan pidiendo allá en la tienda de enfrente la remoción de Santiago Krill, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, acá en el Senado las cosas pues no están necesariamente mejores, una oposición que apuesta a tumbar el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que esa es la base de los jaloneos y seguirá siendo con la participación abierta, tristemente, del árbitro electoral con Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba haciéndole el juego a la oposición. ¿Cómo están las cosas, César? No, bueno, primero eso ya no es un árbitro electoral, ya no tiene nada de árbitro, ya es un jugador. Es Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, ya son jugadores de la derecha. Ya dejaron su función de árbitros y claramente ya están en campaña. Yo te apuesto, Vicente, estamos a 3 de febrero del 2023. Te apuesto a que Ciro Murayama, a que Lorenzo Córdoba, no sé si los dos o por lo menos uno de los dos, va a estar en la boleta del 2024 jugando por la derecha. O sea, esos dos impresentables ya no tienen nada de árbitros, ya claramente están, ya tomaron partido, ya tomaron partido. Y dentro de ese tomar partido pues están diciendo como buenos jugadores de la derecha, pues puras mentiras. O sea, se atrevieron a decir que vino el secretario de Gobernación aquí con los senadores de Morena a decir que debíamos destazar al INE. Y ya les dijimos, yo como vocero del nuevo parlamentar, el propio secretario de Gobernación ya desmintió eso y ellos siguen diciendo esas mentiras. Hasta Carmen Alistegui se compró su mentira y se echó el rollo de que queríamos destazar al INE. Lo que queremos destazar son todos los privilegios que han mantenido sus fideicomisos ilegales, que ahora ya dicen que el fideicomiso es para recibir dinero de los bancos, para ayudar a la democracia. No, todas las instituciones públicas tienen mecanismos para recibir aportaciones de particulares y no necesariamente dignas de hacer un fideicomiso. Más bien los fideicomisos los tienen para sus fondos de retiro de estos impresentables. Están diciendo que queremos acabar con la democracia. No, queremos acabar con todos los excesos que han cometido. O sea, ya no pueden bajarle a ningún ciudadano un tuit, un mensaje, una publicación como lo hicieron. Lo hicieron con muchos de ustedes, con muchos comunicadores. Nos lo hicieron a nosotros como senadores. Lo hicieron con los gobernadores de Morena. Eso ya no va a poder existir porque tiene que haber un juicio y el tribunal electoral es el único que puede decir, señor, baje su mensaje porque va a encontrar la norma. Saque de una publicación o deje de publicar tal cosa. Pero ya es el tribunal, no es el INE. Y también no les gustó que ya les quitamos esa facultad que se habían auto otorgado de legislar. O sea, ya los señores ya se creían también legisladores. ¿Qué dice, entre otras cosas, el plan B de la reforma electoral? Que si hay un tema que no se ha legislado o que no está claro el sentido de una legislación, nos tienen que preguntar a los legisladores. Oye, falta esto que legisles, legisla que para que pueda aplicar la legislación. Pero ellos ya se habían atribuido hasta legislar. Entonces, la verdad es que están terminando muy mal su periodo como consejeros del INE. Creo que hasta peor que Ugalde y que todos ellos. Y ya es mucho decir. O sea, están acabando como lo que son. Unos simuladores y unos operadores de la derecha electoral de este país. Debo admitir que el caso de Carmen Aristegui, que participa en la presentación del libro de Ciro Murayami y Lorenzo Córdoba, y que le da vuelo a esto de despasar, despansurrar, y hasta hubo ahí risas por lo que dijo Carmen Aristegui en el evento, que por cierto, estuvo ahí en ese evento Roberto Madrazo, Carlos Alarraqui, puro personaje honorable y respetable de la política mexicana. También advertía que era una campaña contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como hemos también hablado de las campañas contra Claudia Sheinbaum. En fin, son esfuerzos concatenados para el golpeteo, por donde lo veas, César. Sí, 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 sí. Bueno, aquí además del golpe al secretario de Gobernación, es un golpe a la reforma electoral. O sea, es un golpe a otra vez generar una percepción de que la reforma electoral es para afectar al Instituto Nacional Electoral y para desviar la atención de lo fundamental de la reforma, que es para fortalecer justamente la democracia, porque además ellos se la pasan diciendo que es una reforma al INE y no es una reforma al INE, es una reforma electoral donde gran parte del articulado de esta reforma no tiene nada que ver con el INE, tiene que ver con instrumentos democráticos y una parte sí tiene que ver con el INE y es lo que no les gusta que los toquemos. Pero bueno, ya van a dejar afortunadamente este periodo nefasto al frente del INE Lorenzo Córdoba y vuelvo, te me escurriste, te estoy diciendo que te apuesto lo que quieras, Vicente Serrano, a que Ciro Murayama y o Lorenzo Córdoba y o, no sé si los dos o uno de los dos, va a estar en la boleta del 2024 por el Partido de la Derecho. ¿Aceptas mi apuesta o no, Vicente? No, pues es que yo también pienso como tú. Podemos apostar si van por Movimiento Ciudadano, por el PAN. Hasta yo he pensado que si no van por una candidatura independiente o algo, algo se les va a ocurrir. Algo, algo. No, y no necesariamente a la presidencia, pero a diputaciones, a senadores, a algún otro. Pero de que van a estar en la boleta uno o los dos, eso estoy seguro. Entonces ya están en campaña. Ya cada declaración de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, ya no la podemos leer como consejeros independientes del INE, como consejeros que no toman partido en el INE. Ya los tenemos que ver cada declaración de ellos como jugadores políticos que militan en la derecha. Es como un árbitro que deja de ser árbitro y se pone en la casaca de un equipo y busca meter goles a favor de ese equipo. Así ya están en este plan estos dos impresentables. César, no te quiero quitar mucho tiempo, senador, y yo siempre agradecido por estas posibilidades y creo que en el 2023 necesitamos tener mucho diálogo, mucho debate y también para el 2024. Pero déjame preguntarte, luego de las plenarias, tanto en las de diputados como entre ustedes, senadores y senadoras, ¿qué sentimiento te deja el que le estén apostando a la unidad, el que le sigan fomentando pues esta unidad? Te digo porque hay columnistas como este Maldonado, creo que se ha apellido un columnista del Universal, que dice, es mentira, eso fue solamente para la foto, pero al interior se están acuchillando. Yo vi a un secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a una jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a un Mario Delgado, hablando de la unidad. La verdad, te soy sincero, no le puse mucha atención a Ricardo Monreal, que hoy fue exhibido, por cierto, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cómo ves rumbo al 2024 este llamado a la unidad? Y si en determinado momento estaría en riesgo la unidad con lo que ves, con lo que escuchas. Mira, yo creo que es un tema relevantísimo. Creo que todos los que estamos en el movimiento de la cuarta transformación, todo el obradorismo, todos los que estamos en Morena, más que ya ponerle atención a las mentiras de la derecha, tenemos que ponerle atención a tejer la unidad del partido, es fundamental. O sea, vamos a ganar la elección del 2024 y lo único que podría dificultar este triunfo es que no haya unidad. De todos vamos a ganar la elección, eso que quede claro, vamos a ganar la elección del 2024. Pero si hay unidad, pues ese triunfo va a ser más holgado, va a ser más sencillo, a que si no hay unidad. Entonces a mí me pareció, primero te lo quiero decir, aquí hemos hablado de otros momentos, en momentos más ríspidos, aquí al interior del grupo parlamentario, me pareció un buen gesto del senador Monreal, invitar a todos, a todas, sobre todo a Claudia Sheinbaum, porque, pues sí, ya había estado Adán Augusto López, ya había estado Marcelo Ebrard, pero nunca había estado Claudia Sheinbaum, que bueno, que se le invitó a la plenaria del grupo parlamentario en el Senado, que bueno, que fueron todos a la plenaria de los diputados, a la plenaria de los senadores, a la plenaria de los otros grupos parlamentarios de los partidos aliados del PT, del Partido Verde, creo que fue extraordinario inicio del periodo para todos nosotros. Todavía ayer estuvo Gerardo Fernández Noroña con nosotros, para cerrar, digamos, la pinza con los cinco que están, digamos, apuntados en este proceso, de que se están dando a conocer al interior del país los compañeros que quieren tomar la estafeta del presidente López Obrador. Tenemos que mandar un mensaje muy claro. Quien se salga de la unidad está traicionando al movimiento. Quien se salga de la unidad está traicionando al obradorismo. Y quien se salga de la unidad, pues no va a tener ninguna oportunidad. Y en esto el tema de Coahuila se vuelve importante. Tenemos que dejar muy claro el antecedente de que el que rompe la unidad, el que no respeta su propia palabra y no le gusta el resultado de la encuesta y se va a otro lado, va a quedar borrado electoralmente y se va a ir al basurero de la historia, como dice el presidente López Obrador. Y además del mensaje de los propios compañeros Claudia, Marcelo, Adán, Ricardo, Gerardo, yo quiero destacar que los senadores de Morena, 51 senadores, 51 de 60, firmamos una carta que se la entregamos a los cinco. Solo te quiero leer dos párrafos de esa carta, que son muy importantes. Dicen uno de los párrafos. Más allá de nuestras simpatías que podemos tener en lo individual, las senadoras y senadores que firmamos este documento, nos comprometemos a apoyar a quien resulte favorecida o favorecido por el proceso de encuestas que lleve a cabo Morena. Y en el siguiente párrafo les decimos a los cinco compañeros, a los cuatro compañeros y a la compañera Claudia, asimismo esperamos que el resultado de nuestro proceso interno sea respetado por cada uno de ustedes. Eso firmamos 51 senadores. Senadores, algunos están apoyando a Adán, otros están apoyando a Marcelo, otros que están apoyando a Ricardo, otros que estamos apoyando a Claudia. Nos estamos comprometiendo a ayudar al que gane y les estamos pidiendo a los cinco que respeten el resultado del proceso interno. Es muy importante, es fundamental y todos tenemos que abonar. Mira, más allá de las diferencias que siguen habiendo de percepción o de la forma en que vemos el país y que vemos cómo tiene que abordarse esta segunda etapa de la transformación, que se vale tener diferencias. Lo que no se vale es que si ya dijimos, vámonos todos en unidad, vamos a respetar el proceso interno del partido, alguien no lo respete. Yo espero que los cinco lo respeten y que quienes estamos apoyando a unos, otros, otros, la base del partido, los liderazgos intermedios, todos respetemos el resultado y jalemos parejo, cerremos filas y vámonos todos a construir la segunda etapa de la cuarta transformación. Que así sea, César Cravioto. Por cierto, si quieres seguir al senador en Twitter, es arroba Cravioto César. Primero su apellido, luego su nombre, arroba Cravioto César, porque no deja en paz y qué bueno, al cártel inmobiliario duro con ellos, César. Bueno, acaba de pasar algo muy importante ahí en la colonia Nativitas, en la calle de Elisa, número 90 y 94. En la calle de Elisa, número 94, Taboada, que es un bribón, dejó construir un edificio y ese edificio, desde que se empezó a construir, empezó a afectar a la casa de junto. Le afectó su drenaje, le afectó su toma de agua, le afectó, empezó a descuadrarse las puertas. La gente le pidió a la alcaldía que interviniera. Y fíjate lo que les dijo la alcaldía de Taboada, los panistas, estos corruptos de Benito Juárez, que en lugar de que denunciaran a la constructora, no, que por favor no denunciaran, que buscaran un acuerdo. Bueno, los vecinos en buen plan buscaron un acuerdo, les pusieron una tubería de agua mal puesta, tuvieron una fuga de agua, les afectó porque les llevó una enorme factura del agua, pero pasó algo más grave. Hace 10 días se les incendia la casa y se les incendia la casa porque refieren algunos vecinos que los trabajadores de la obra estaban haciendo la cometida de luz y empezaron a sacar chispas. El chiste es que se les incendia y ni así fue la alcaldía para clausurar, ni así fue la alcaldía para exigirle a la constructora que atendiera. Me entero del caso, voy, doy una conferencia ahí, obviamente mando la información a LIMBEA, Ciudad de México, afortunadamente ayer clausuran la obra y todavía el cínico y corrupto de Tabuada se atreve a mandar un tuit retando a la vecina, diciéndole que la estamos manipulando, o sea, en lugar de que atiendan a los vecinos, se enfrenta contra los vecinos. Evidentemente la vecina ya le contestó que nunca han sido atendidos por la alcaldía. Bueno, afortunadamente ya se clausuró la obra, vamos a ayudar como movimiento, le estamos pidiendo también al gobierno de la ciudad que ayude a esta familia, pero no voy a dejar de señalar todas las corruptelas de estas gentes. Son, fíjense, fíjate lo que hace Tabuada, a la una de la mañana lo llama Sandra Cuevas y ahí va corriendo a la alcaldía de Cuauhtémoc a hacer una conferencia de prensa. Seguramente le dijo, oye Tabuada, si no vienes en este instante a respaldarme, y lo mismo seguramente le dijo a Lía Limón, si no vienes en este instante a respaldarme, voy a decir que también en sus alcaldías hay volantes contra la jefa de gobierno. Entonces ahí están a la una de la mañana, hasta en pijama llegaron, dieron su conferencia de prensa contra Sandra, a favor de Sandra Cuevas, pero se incendia en la casa de un vecino de la Benito Juárez, donde el señor gobierna y no es ni para pararse y no es para atender. La gente se molesta, acude con nosotros, le ayudamos y en lugar de que acepte que no la atendieron, se va encima de la vecina. Así es como gobiernan los alcaldes panistas y sobre todo los del cártel inmobiliario en esta ciudad de México. Duro con ellos, mi querido César, te mando un abrazo y estamos al pendiente para seguir en diálogo. Cómo no, Vicente, un abrazo a ti, a tu auditorio, a seguirle dando y felicidades por tu cobertura de lo de García Luna, que es otro tema, que los panistas parece que parece que no quieren que se hable nadita, pero qué bueno que medios como tú están dándole seguimiento al tema. Gracias, César, por las generosas palabras, se hacen pendejos. Mi querido César, un abrazo. César Cravioto, el senador. Perdón, perdón, nada más recordar, porque lo de García Luna no solo fue el responsable de la seguridad de este país por dos sexenios, sino que tuvo un impacto político. Hay que acordarnos quién fue la candidata a jefa de gobierno a la Ciudad de México en esas épocas, pues la señora Wallace, o sea, que ya se nos olvida, García Luna puso al candidato del PAN en la ciudad, a jefa de gobierno que fue la señora Wallace. O sea, no solo fue el superpolicía en dos sexenios, sino era un operador político del PAN y todos estos que ahora andan aquí pegándole todos los días al gobierno de la ciudad, al presidente de la república, le hicieron campaña a Wallace, Xochitl Gálvez, Kenia López Ramadán, Jorge Romero, Tabuada, todos ellos le hicieron campaña a Wallace, o sea, a la candidata de García Luna. Pues te mando un abrazo, César, seguiremos hablando de estas cosas. César, creyente senador de la república por la Ciudad de México hablando con nosotros sin censura, obviamente, de Morena. Y de la república